No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Ahora un poco más relajado, llegamos a casa con la buena noticia de que pudimos recuperarlo. Una familia se contactó conmigo por Messenger, después le pasé mi número de teléfono y el carro había estado tirado cerca del colegio de Anturruca. Lo que me decía este muchacho, sus hijos lo encontraron a la noche tirado y bueno, se lo llevaron a la casa. Él pidió permiso en su laburo para comunicarse conmigo y para poder devolvérmelo. Así que ya está en nuestro poder, ya más tranquilo. ¿Cómo lo encontraste, no? También. Sí, estaba entero, se ve que no lo han golpeado, no le han hecho nada. Se ve que habrá sido un, nada, de alguien que debe haber estado paseando y queriendo hacer alguna broma que se le fue de las manos y terminaron dejándolo en el colegio, en las escaleras del colegio de Anturruca, por lo que me decía esta gente. Bueno, ayudó, se viralizó rápido, la nota también. Sí, sí, fue todo el mundo, se hizo eco, haberlo compartido con, bueno, con el diario, con el digital, con que vino Mario a hacernos la nota a la mañana y mucha gente que nos apoyó por todos lados y bueno, se ve que llegó a los oídos de la gente justa y apareció de nuevo. ¿Ya mañana sale a escena de vuelta o...? Sí, 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 porque ese es el que nos mantiene, como aquella vez que hace un ratito charlábamos el tema de pandemia, desde pandemia siempre fue el caballito de batalla, ya son 17 años que yo trabajo vendiendo café y nada, hoy fue cuando a la mañana me encuentro en el lugar que siempre lo dejo, no estaba, fue como un pequeño vacío importante para mí y para mi familia, pero bueno, lo bueno de esto es que la gente se hizo eco, que mucha solidaridad y agradecido con esto. ¿Va a devolver el carro a tu viejo también? Sí, sí, porque el viejito cuando yo le avisé que me habían robado el carro, él me dice, bueno, son cosas que pueden pasar, tranquilo, esto te tiene que a vos envalentonar, vení a buscarte el otro que hay que seguir, así que fui, busqué el de él, estuve vendiendo con el carro de él, pero siempre interiormente con una pequeña esperanza de que el mío iba a aparecer y apareció.